Último momento Último momento Y continuamos con noticia de último momento Mucha atención a esta información Un caso que HCH atendió cuando el llamado de una madre desesperada Con temor de encontrar a su hijo en estas condiciones A esta hora le podemos informar Que fue encontrado sin vida el cuerpo del joven Germán Josué Espinosa Su madre vino esta semana a HCH Haciéndole el llamado a las personas que tenían a su hijo Que le respetaran la vida Lamentamos esta información Ha sido encontrado ya su cuerpo sin vida Quique Vázquez nos tiene más detalles Pues lamentamos el fallecimiento de Germán Josué Espinosa Quique, más detalles, ¿de qué se trata? Así es, compañeros en estudios Lamentable, lamentable lo que tenemos que informar A esta hora de la tarde Y es que justo en este momento Ya pues ha sido encontrado este joven de 25 años Como usted ya lo mencionaban Germán Josué Espinosa Quien desapareció el pasado domingo A las 9 de la noche en el barrio La Cruz Y pues la madre llamaba a HCH Pidiendo a quienes habían llevado a su hijo Que por favor lo dejaran Sin embargo, en este momento Precisamente autoridades lo han encontrado En el cerro del Picacho Y aquí pues se ha trasladado toda su familia Su madre muy adolorida Concernada, llorando Sobre el cadáver de este joven Que ha sido encontrado hace algunos minutos en este lugar Y según la información que nos han proporcionado Su madre por los momentos Hablarse le hace difícil Pues lo único que puede hacer Es llorar la pérdida de su hijo Pero menciona a sus familiares que están aquí Que no anda la ropa con la que se lo habían llevado Es decir, a él al parecer le han cambiado la ropa En estos días que estuvo desaparecido Y no se sabe realmente cuándo Le habrían quitado la vida en este sector Lo que sí podemos observar Y ver todo el panorama Es que no enmana ningún mal aliento Por lo que creemos que esto puede ser algo De hace horas quizá Porque pues aún todo se ve normal El cuerpo del joven Aún se ve normal en este lugar Reitero ya Esta su madre, sus familiares, vecinos Han llegado al lugar Y por supuesto las autoridades Policía militar, policía nacional Que son quienes han llegado hasta este lugar Y han encontrado el cuerpo De este joven de 25 años De edad Una historia sin duda alguna Una noticia que conmueve A todos los hondureños Pues su madre Exigía, pedía, clamaba A quienes pues tenían a su hijo Que lo dejaran con vida Tenían a su hijo que lo dejaran con vida Sin embargo lamentamos esto Que ha sucedido Pues Germán Josué Espinosa De 25 años de edad Ha sido encontrado sin vida Exactamente en el cerro del Picacho Arriba de donde está la calle principal Que se dirige hacia el Cristo del Picacho O para ingresar por la parte de arriba Pues es donde han dejado A este joven sin vida Lo observamos en este momento Aquí como sus familiares Pues se nos hace difícil hablar con la madre Pero si hay algunos de sus familiares Ustedes mencionaban Él no anda con la ropa Que se lo llevaban Dice la madre No, yo hoy Solo veníamos a ver con él O sea, son vecinos del lugar Pero si no anda la ropa Con la que se había encontrado El joven Bueno, lo que mencionan Hasta el momento Pero aquí está la madre Y se nos hace Un poco difícil llegar al lugar Para dialogar con ella Pese a que las autoridades Permiten llegar Aquí justo a la par Donde estamos en este momento De esta adolorida mujer Que reitero Ha encontrado sin vida A su hijo desaparecido Desde el pasado domingo A las nueve de la noche Cuando fueron a sacarlo de su vivienda Germán Josué Espinosa De veinticinco años de edad Es a quien su madre En este momento Lo está llorando Está tendida en el suelo Y ustedes pueden observar Las imágenes Son más que elocuentes Una triste historia También sus familiares Que pues no es para menos Ustedes ya conocen Lo que había sucedido En este caso Y en una parte alta Una parte alta Pero no largo De la capital Ha sido encontrado usted Bueno, siguen llegando Más de sus familiares Al lugar Bastante tristes Consternados Adoloridos Por esta situación Que Pues los tiene a todos así Ahí vemos A la madre de este joven El joven ya Es encontrado Con una camisa Color blanca Con rayas Rosado Blanco y rosado Es la camisa Que él anda Está sin camisa En este momento Y bueno Un momento bastante triste Televidente Es un momento Difícil De consternación Las personas Que han llegado Al lugar Están bastante dolidos Y reitero Se nos hace difícil Poder llegar justo A ese lugar Porque ya Las autoridades No nos están permitiendo Por lo menos Acercarnos Y ver Cuál es El decir De la madre Sabemos Está bastante Adolorida Pero vamos a tratar De dialogar Con más de las personas Que están aquí Y que También le conocían Que sabían Sobre Este joven Que lamentablemente Ha sido encontrado Amigo Usted familiar Amigo De Amigos Encontrado sin vida Lamentablemente Sin vida el hombre Se lo mataron En el mismo momento Del domingo ¿Cree usted Que fue el mismo domingo? Ya tiene Ya ni malditos Ah ya Pero no El mal olor No se siente Ya se siente Ya se siente Ya mal olor Triste la situación Triste ¿Para qué? Conocía desde Mucho antes Al joven Si Estamos entre familia Con la La abuela De él ¿Nunca se imaginaron De repente Encontrarlo aquí? Nunca jamás Nunca jamás Se podría Remanejar Podríamos Querer Encontrarlo así Pues En realidad Su madre Nunca se detuvo Indagaron Indagaron Hasta encontrar Esas mujeres Se han dado Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Hasta que aquí Se halló Difícil momento Para todos Todos los que están aquí Son su familia Si Todos los que están Y unos que se fueron Son familia Ya los que estamos aquí Somos vecinos Hay nietos Ahí que andan En el combi Esa es la versión De vecinos Quienes acompañaron A esta familia A encontrarlo Y pues Vean ustedes Las imágenes Que tristes Vamos a tratar De seguir dialogando Con más de sus familiares Que no es para menos Están bastante Amigo Disculpe usted Conocí al joven Es familiar Amigo Vecino Terrible Ver la situación En que ha sido Encontrado Si es terrible Si Vaba bastante Con el Lucer Si Bastante Lo llevábamos La última vez Que lo vio ¿Cuál fue el diálogo Que tuvieron O que sabía de él? ¿Por qué cree usted Que sucede todo esto? No le habría No se cansaron De buscarlo Ustedes también Apoyaron a la madre A buscarlo Si Bueno Gracias Lo que comentan Los vecinos Sus amigos Y vemos a la madre Bastante angustiada Bastante Herida Imágenes Que duelen Escuchar a una madre Llorar Más de sus familiares Tratando De ver La posibilidad De que Él puede estar vivo Sin embargo Toca resignarse Porque No es así No es así Seguimos por este sector Usted conocía Al muchacho Amigo Me decía que Lo conocían Terrible La situación O el momento En que ya Es encontrado Si Él era como un hermano Para mí Trabajaba con mi hermano En el busito Él era muy Muy servicial Nunca me imaginé Ver esto No merecía Ver esta situación Jamás Jamás De la vida No merecía eso Él tenía un corazón De oro Solo Dios lo sabe Hasta el día de hoy Usted ¿Por qué cree Que se dio esta situación? Sabemos que hoy La delincuencia Hay por todos lados Pero ¿Por qué cree Que sucede esto? Que estamos viendo No se sabe No se sabe Relativamente No se sabe Que es lo que pasó aquí Ahora exigir a las autoridades Si haga justicia Claro Tal vez Laica Porque ahora En este pueblo Que estamos En este gobierno Todo queda impune aquí ¿Desde qué horas Andaba la madre Por todo este sector Tratando de buscar? No hemos descansado Siempre andábamos buscando Desde el día Que se apareció ¿Desde el domingo Nunca se detuvieron? No, no Para nada Bueno Gracias Gracias lo que manifiestan Quienes están en el lugar Compañeras Televidentes De verdad De verdad que Aquí Es un momento Bastante duro Fue encontrado Este joven Que desapareció El pasado domingo A las nueve de la noche Exactamente Su madre Llamaba A hablar como habla Para pedir Que por favor Se le ayudara Sin embargo No fue posible Encontrarlo con vida Hasta este momento Que está aquí Hermano Te veo Difícil el momento Y lo sabemos Familiar de él Amigo Bueno Varias de las personas Que están aquí Se rehúsan a hablar No es para menos Están con un nudo En la garganta Y llorando Pasando este Terrible momento Este trago Amargo Que Bueno pues Lamentable Vamos a ver por acá Veo que no hay Cinta Y tal vez podemos Lograr Ingresar Donde están Los familiares Y Escuchar un poco Ver que dice la madre Porque hasta cierto punto Veíamos como Ella quizá Intentaba hablarnos Pero No era Posible Eh Debido Bueno No se los permite Ingresar La policía pues Ya No Está permitiendo Que Que estemos en el lugar A mí usted también Familiar del joven Amigo Amigo de trabajo Era su compañero Un joven portado Bien 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 el muchacho ¿Cómo recordarlo hoy? Lamentable esto Lamentable esto No No hay palabra Siempre trabajaba ¿Cuándo fue la última vez Que usted lo vio? Bueno ya días No lo miraba Porque como estábamos De vacaciones ahorita Desde el trabajo Entonces él Se dedicaba a otras cosas Trabajaba Albañilería Lo que le Lo que le dijeran Buen muchacho Para que Según lo que usted Observe y la experiencia Que tiene ¿Cuándo más o menos Le habrían quitado la vida? Pues observamos Que mal olor No hay Si hubiese sido Desde el domingo Pero la experiencia O lo que usted logra ver Que se acerca más ¿Cuándo cree que le habrían hecho esto? Al parecer Digo yo que en la noche Anoche Una madrugada Anoche Sí porque se ve Fresco Todo En la Alborada esta De la cuetería Digo yo que Para no darse cuenta A nadie De escuchar el molote ¿Esa es la ropa Con la que andaba? Porque me decían Que le han cambiado La verdad no sé Fíjese No sé como En qué ropa Andaba él Pero Al parecer parece que No es la ropa Le han cambiado Pedir a las autoridades Haga justicia En un caso como este Bueno la verdad Que uno pide Y no se cumple nada Esto es complicado El gobierno no hace nada Ustedes estuvieron al pendiente Del caso Y pedían Presencia de la policía Que llegara Llegaron únicamente Cuando ya reportan Que el cuerpo está aquí O se encargaron De buscar junto a ustedes Todo el tiempo La verdad mire Yo no busqué No les ayudé Pero si estaba pendiente De las noticias A ver si Aparecía vivo El muchacho Bueno Gracias Y lamentamos Lo sucedido Seguimos En este En este sector Donde ha sido dejado El cuerpo De este joven Que pues Lamentablemente Fue Encontrado sin vida Reiteramos Él viste Una camisa gris Por encima Al parecer Andaba una Con rayas blancas Y rosada Y observamos Que anda una calzoneta Rosada Es así como Han dejado Al joven De te Trigueña Y bueno Pues su madre Sus familiares Bastante consternados Un panorama Donde se logra observar Prácticamente La mitad De la capital Es donde fue dejado Este joven En el cerro Del picacho Aprovecharon No se sabe Si anoche Hoy en horas De la madrugada O días antes Pues nadie Ha dado Un informe Oficial De De Cuando fue Que lo dejaron Aquí De que manera Porque ya su madre Pues ha logrado Cubrirlo Con Con las camisas Y la ropa Que anda Que se la precisamente Pues no permite Que podamos Acercarnos más Donde está El cuerpo De este joven Que primero De enero Del 2020 El que está recibiendo Esta familia Sus familiares Mencionar Que han llegado Bastantes Observamos Alrededor De unas 30 Personas Aquí En este lugar Que andan Acompañando A esta Adolorida Madre Esta familia Que pues Han encontrado Ya A este joven De 25 años Reiteramos El había desaparecido El pasado domingo A las 9 de la noche Fue cuando lo fueron A sacar No se sabe quién Y posteriormente Su madre Pedía Que por favor Se le ayudara Sin embargo Es cuando Ya ha sido Encontrado Sin vida En este lugar De la capital Germán Josué Espinosa 25 años Era su edad Y pues Por más Que su madre Hizo Por más Que lo buscó Por más Que pidió A las autoridades Por más Por mucho Que se hizo Pues lamentablemente Ya fue Encontrado Sin vida Este joven Y se suma A la lista De quienes Han sido Encontrados En este Primero De Enero Del 2020 Lamentamos La situación Que se está dando Reitero En el sector De El Picacho En la cuesta Del Picacho Trataremos de Abordar con más personas Que sabemos Les duele Lo que está pasando Estimado Hermano Familiar O que del joven Que ha sido encontrado Bueno Bastante Difícil para usted Pero madre Difícil la escena Que estamos viendo Una madre Llorando A su hijo Bastante difícil Sí Claro que sí Éramos vecinos Desde que Estaba embarazada Lo conocíamos Pues prácticamente Fue creado Ahí en el barrio Y sí lo queríamos Lo queríamos mucho Todo el mundo Lo quería Todo el mundo En el barrio Y en otros muchos lados También lo conocían Como un buen hombre Un buen Trabajador Luchador Él trabajaba Él trabajaba Duro para Sus hijos Porque están De pan en mano Uno iba a la escuela Y bueno Él era un hombre sano Un hombre sano Y pues con oraciones Dios ha dado la respuesta ¿Verdad? Y gracias a ustedes Porque ustedes ayudaron Cooperaron Apoyaron Para Porque ahí anduvieron Con ella Con la mamá Y Le damos las gracias ¿Verdad? Por eso Algo que ustedes pedían Todos Era que las autoridades Anduvieran con ustedes Buscando Ahora Únicamente lo encuentran O así las autoridades Se encargaron De la búsqueda Todo el tiempo Quien lo encontró Fueron parte De la familia O sea que no fueron Las autoridades Ellos llaman No fue la policía Fue Fue un Un tío de él Con la esposa Que lo encontraron Acá Se encargaron De andar buscando Desde muy temprano Y es el momento Que lo encuentran Luego llaman A la autoridad Sí Llamaron Creo No sé La verdad que no sé Cómo Se dieron cuenta Verdad No sé Es decir El apoyo que pidieron De parte de las autoridades No se le dio Porque no andaban ahí O andaban por otro lado Buscando Eh Sí Eh No sé Ella dice que la policía No le quiso ayudar Dije la mamá No sé La verdad que estamos agradecidos Con Con don Eduardo Y ustedes Porque ustedes han cooperado ¿Verdad? Para poder encontrarlo Para Ayudaron Apoyar La apoyaron bastante Y por eso lo llamaron No sé quién llamó A ver Bueno Gracias Lamentamos Lo sucedido Versión de uno De una de las vecinas De esta madre Que está Llorando a su hijo Que lo han encontrado Hace algunos minutos En este sector Del Picacho Mencionan Y ya Pues ahí lo han dicho Que quienes lo encuentran Son los familiares Uno de sus familiares Se dedicó A la búsqueda Del cuerpo Del cuerpo De este hombre Y es cuando Según Lo que manifiestan Sus vecinos Lo encuentran Y posteriormente Pues se comunican Con autoridades Ya tendremos la versión De las autoridades Ver Qué van a decir En cuanto A este caso Que fue lo que se logró Hacer Algo bastante difícil Tratan algunos De los familiares De decirle a la madre Que por favor Se controle Pero Ella se rehúsa Se rehúsa A moverse Del cadáver De este hombre 25 años Una historia Que pues Conmovió Y que todos Decíamos Ojalá y pueda ser Encontrado Con vida Pero Este es el resultado El por qué Le quitaron la vida Hasta el momento No se sabe Quienes Tampoco Y es aquí Donde pedimos A las autoridades Que se hagan justicia Que casos como estos Donde se ve Una madre llorando De esta manera No queden En la impunidad Iniciamos un 2020 Con imágenes Como estas Y pues Es aquí Donde pedimos Que por favor Se haga algo La investigación Correspondiente Bastante difícil Momento En el que Llegan otros Familiares Al lugar A tratar De consolar A esta familia Estimado Sabemos que Viene cansado Usted era familiar De él Amigo Yo soy pastor De la mamá De él Pero Hasta Hasta hoy Sabemos lo que Está pasando Lo andábamos buscando Desde antier Cuando la familia Lo andaba buscando más De ahí hasta Esto es lo que puedo decir No tengo nada más Pastor Difícil Esta escena Que vemos Si es una madre Que queda sin un hijo Y en esta víspera Que estamos empezando El año 2020 Y esta mujer Ha estado entregada En la iglesia Por todo este año Empezó a servir Con nosotros Y pues No sabemos Por qué Se dio esta situación Es aquí el llamado A las autoridades ¿En qué caso Como esto No queden En la impunidad Pastor La autoridad No es en nada La única autoridad Que tenemos Es la de Cristo Y de la que Dependemos los cristianos Los demás solo son Decoraciones Ya no hay esperanza Ni fe En la autoridad Que tenemos en el país Hubiera esperanza Si estuviera vivo él Ahí hubiera esperanza No tenemos esperanzas Solo las de Cristo Jesús Que es lo único Que nos puede dar La vida Y la vida eterna Es lo único Gracias Y ahí está El resultado De lo que Mencionan Quienes vienen al hogar Ya no tener Esperanza Perdón Ya no confiar En las autoridades Pues muchos casos Como estos Que Pues terminan En lo mismo Familiar Del joven Usted Soy la mujer Usted era la esposa Lamentamos lo que Lo que ha sucedido Terrible situación Todo por Todo porque la gente No nos apoyó No Las autoridades Nos dieron la espalda Nosotros estuvimos Buscándolo Y simple y sencillamente Sabían decirnos Que no Que todavía no habían Pasado las 48 horas Que no podían Que no había Que no había Que no había policía Que no había nada Es decir Ustedes Clamaban Y fuimos testigos De ello Y las mismas autoridades Le decían Que no habían pasado Las 48 horas Exacto ¿Nunca estuvieron con ustedes ¿Nunca estuvieron con ustedes En la búsqueda? Nunca Para nada Solo nos mandaban A los edificios A los planteles A las postas A los hospitales Nunca quisieron ir Con nosotros A buscarlos ¿Cuánto tiempo Tenía usted De estar con él? Teníamos ya dos meses Viviendo juntos ¿Usted sabe O se imagina El por qué Lo fueron a traer Ese día Y lo sacan de casa? No tengo la menor idea Él no estaba ahí En la casa conmigo Estaba donde La ex mujer No se imagina Usted Ni siquiera Le comentaba Sobre algún problema Que tuvo Días atrás No Él no tenía enemigos Él se llevaba Con todo mundo Todo mundo lo quería Él andaba visitando A sus niños ¿Cuántos hijos Deja él? Tres hijos ¿Con usted No tenía ninguno? No Es aquí el llamado A las autoridades A que bueno Pues lamentablemente Pierden la vida De su ser querido Pero que en otros casos Por favor Ayuden a poder encontrarlo Yo solo puedo decirle A las autoridades Que así como tienen El valor De venir a ver Solo cuando ya están muertos Que tengan el valor De buscarlos Por mientras están vivos Porque si fueran ellos Ahí estuvieran corriendo Detrás de ellos Pero no Somos pobres Y por eso No quieren hacernos nada No quieren ayudarnos No están apoyándonos Porque no tenemos El dinero en la bolsa Por eso no nos apoyan ¿Cómo va a recordar Usted a su marido? Con mucho respeto Mucho amor Como una persona luchadora Y de grandes Grandes metas En la vida ¿Qué tenía planeado Él para este 2020 Según Las pláticas que tenía Salir adelante Con los niños Llevarlos A conocer las islas Que siguieran estudiando A la niña Cumplir su primer añito Con él Tantas cosas Quería llevarlo A las islas Él a que conocieran Sí Bueno ¿Cuál es su nombre? Disculpe Bueno Lamentamos La situación Hemos escuchado El testimonio De quien era La pareja De este joven Compañero Se menciona Que el plan El plan De este joven Que ha sido encontrado Ya sin vida Era iniciando O para este año Poder llevarlo De viaje Poder llevarlos De viaje Pero lamentablemente Ya ahora no podrá Ya ahora no podrá Pues vean ustedes En que Ha terminado Esta Triste Difícil historia Su madre pues Continúa Continúa en el lugar Escenas como estas Lamentamos Y es aquí donde pedimos A las autoridades Sea en justicia En casos como estos Compañeras Regresamos por el momento A estudios principales Por supuesto Nos mantenemos aquí Para tener la reacción De la madre Que es quien Está sufriendo más Bueno Quique Milagros Y a los televidentes De HCH No quisiéramos O nunca quisimos Dar esta lamentable Noticia De encontrar A este joven Sin vida El día lunes Su madre En el noticiero HCH Vespertino Su madre De nombre Rosario Cepeda Llamó con llantos Desgarradores Porque no se le puede Llamar de otra forma Suplicando Implorando Que por favor Le devolvieran A su hijo Con vida Después de que El día domingo A eso de las nueve De la noche A eso de las nueve De la noche Pues hayan llegado Y lo hayan raptado De la casa De su expareja Con quien Había proqueado A sus hijos Y su madre Imploraba Como lo puede Implorar Cualquier madre Con ese llanto Milagros Que nos llegaba Hasta el corazón Y que nos sentíamos Parte de ese caso Porque Esa madre Que no se cansó De suplicar De rogar A las personas Que habían raptado A su hijo El día domingo A las nueve De la mañana A las nueve De la noche Que por favor Se lo devolvieran Se lo devolvieran Con vida Recibíamos mensajes Mientras tanto La gente nos decía Que este joven Era una persona Trabajadora Que se dedicaba A trabajar Que era un buen muchacho Según lo que decían Sus vecinos A través de los mensajes De texto Que no se metía Con nadie Vecinos también En oración Suplicando Rogando Pidiéndole a Dios Que este joven Apareciera con vida Lamentablemente No fue así No fue así El día de ayer En horas de la noche Una búsqueda Que no se ha detenido El periodista Pues Denis Andino Estuvo En las cercanías De ahí Del parque El Picacho Porque se decía De que ahí estaba El cuerpo Sin vida De este joven Que habían encontrado Indicios de su vestimenta Nosotros Comprometidos Comprometidos A concluir Con este caso Pues el periodista Denis Andino Ayer se movilizó A este lugar Estuvieron Ahí con familiares Buscando el cuerpo De este joven No fue encontrado Ayer en horas de la noche Pero Tal como ustedes Lo escucharon En las declaraciones De sus familiares De vecinos Que han encontrado El cuerpo Sin vida Del joven Germán José Espinosa Cepeda De 25 años De edad Quien ha dejado Tres hijos Escuchamos El testimonio De su pareja Actual Y decía Que tenían un año De estar juntos Y que tenían Muchos proyectos Muchos sueños Muchos sueños Que él tenía proyectos Con sus hijos Que él tenía proyectos Con ella Que es su actual pareja Pero Lamentamos Lamentamos realmente Tener que dar Esta noticia Su madre pasó Los días Más difíciles De su vida Muchas personas Quizás estén Atravesando Por lo mismo Y bueno Dios le dé El consuelo Dios le dé La resignación A sus hijos A su madre A sus familiares A su pareja Actual Solo nos queda Decir Que en paz Descanse Germán José Espinosa Cepeda De 25 años De edad Su madre Rosario Cepeda Se queda Con el dolor Ese dolor Eterno Bien Más adelante Milagros Celebidentes Lucía Vamos a estar Brindando Más detalles Estar conversando Con los familiares Que es difícil Es difícil realmente Que ellos nos brinden Detalles Y nosotros entendemos Gracias al periodista Quique Vázquez Por esta información